Hace el puente, nia Nia Hace el puente, nia Nia, hace el puente, nia Si el tío se no sube, lo voy a matar Na, 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 tengo manzana de noche Na, 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 tengo manzana de noche Llego al medio Vale, el señor sigue ahí Vale, uff, uff Hay tensión, me la juego toda una carta, eh Ahí voy, el señor está aquí debajo ¿Qué hace este hombre? ¿Qué haces aquí debajo, my friend? ¿Qué haces aquí debajo, my friend? Venga, que se toman a noche No tienes pechera, te voy a matar Na, 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 partida Vamos a ganar Oh, yeah Hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido, soy Banker Estamos aquí en un video de Skyward Si nos encontramos aquí, en los servidores de Kukerheims Para echar unas partidillas Con Overpower Chess Estamos en el mapa de París Para ver qué tal nos da esta primera partida Bueno, un saludo a todos los platanitos Y Kit Full Hierro Como siempre, pero que bueno Esto va a servir de poco Porque con Overpower Chess puede ocurrir cualquier cosa Vale, perfecto Una Ender Pearl para comenzar Ya puedo ir al medio a la Torre Eiffel Y chetarme lo que no está escrito Madre mía La que el día de hoy para poder grabar este video No os lo imagináis Porque es que he estado 3 horas Intentando abrir el Minecraft ¿Por qué? Porque me crasheaba todo el rato Era en plan Abro el Minecraft Y cuando estaba cargando la pantallita de Mojang Pues crasheaba Y así todo el rato Me estaba desesperando Porque tenía que grabar este video Para hoy Como siempre Grabo al día Y no podía grabar el video O sea, era en plan Masi, ¿qué haces con tu vida? Mira, mira A ver si vas a este hombre Venga, hombre, baja Venga, hombre Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí va Hombre, my friend ¿Qué tal? Venga Hombre, my friend ¿Qué tal? Venga, ahí se va Se muere, se muere Ahí está, hasta luego Vale, no me había pillado el arco Retroceso Pensaba que sí Pero bueno No pasa absolutamente nada Botas con protección Cuatro Vale Lo bueno de este medio Es que es tan grande Que si me viene alguien Con el arco Pues a no ser que me tire justo Desde atrás No me va a tirar Así que voy a dejar Toda esta caca por acá Y bueno Me apetecía Echar unos overpowers Porque ha sido mucho tiempo Que no lo graba Ha dicho Oye, Masi ¿Por qué no te vienes A jugar aquí en un mapa random? Y me metí en este mismo De París Porque hoy el servidor Está pitadísimo de gente Y para encontrar a alguien Que se meta a un mapa En el cual Pues puedas meterte Perfectamente A ese hombre Estoy a punto de matarlo A ese hombre Hasta luego amigo Ahí está Perfecto Viene este todo motivado Vale, venga Señor No vengas todo motivado No, fuera Ahí está Hasta luego compañero Y he escuchado Otro por acá Hombre amigo ¿Qué tal? Hombre amigo ¿Qué tal? Venga amigo Venga, muérase Adiós amigo Adiós amigo Vente para aquí Vente para aquí No suba No suba dicho No suba dicho Venga, fuérase Ahí está Ha tirado un enderplay Y lo ha faileado Ha tirado un enderplay Y lo ha faileado Vale, muy bueno Quedamos cinco personas Solo En este cofre Había un montón de cosas chetas No me come el pescadito Eh, hola Hola, hola Eh Me quiero comer el pescado Eh Pues nada Pues no me lo como Hola Mira, hay un platanito Hola señor platanito A ver, voy a dejar Se ha caído Ese hombre Se ha caído ese hombre Haciendo el puente Mira, 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 mira Vamos Uy Creo que le he dado al árbol Sin creer Vale, a ver Masada de noche Bloque Dios, tengo un montón de huevos Huevos fuera Esto por aquí Vale, cuatro personas Vamos a intentar encontrarlas rápidas Aquí hay un enderplay Todo grande Enderplay por acá Vale, esto para más Sí Aquí el señor me quiere intentar disparar Pero lo que no sabe es que es imposible matarme En esta mitad Tan inmensa Vale, a ver Eh Más manzanas de oro Y yo creo que con eso tengo suficiente O sea, es que tengo bloques Tengo de todo, papi A ver Vamos a buscar ¿Quién queda? Queda Kevin M.S.P. Y reloj Así que vamos a buscarlo Vale, a ver ¡Eh! En serio En serio No, no Espérate Este hombre acaba de ser la del bug Este hombre acaba de ser la del bug Venga A la del bug A otro lado Venga ¡Adiós, mío! Ahí está Lo matamos Y quedamos tres personas vivas Ahí hay uno Que lo he visto antes El señor M.S.P. Y luego el otro que queda Pues no lo consigo encontrar Esa es la gran pregunta de esta partida ¿Dónde está el otro señor? ¿Dónde está escondido ese hombre? Eh, vale Y ahí tened Creo que está aquí dentro, eh Vale, está ahí dentro Sí o sí O sea, mirad la tenedad que hay ahí Vale, a ver Eh... Enderpearl Ahí Venga ¡Uoooooooh! ¡Bumba! Vale, perfecto Estoy en su isla A ver, compañero Mmm... Voy a subirle por acá, eh A ver, señor Hombre, my friend ¿Qué tal? A ver, está aquí A ver Eh... Voy a intentar romper esto ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! Y solo queda uno Que creo que es este Que está aquí al lado Si no me equivoco El señor Kevin Tiene que estar en esta isla Sí o sí O sea, vamos Es que me la juego Me la juego Que ese hombre está metido ahí dentro ¡Ay, señor! Me quiero hacer la trampa, eh Me quiero hacer la trampa ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uh, uh, uh! Sabía que estaba ahí Ven para acá, colegui Vale, a ver Eh... Con cuidado Porque si este señor tiene arco retroceso Me la puede liar muy mucho, eh El señor Que estoy aquí al lado, eh Estoy aquí, eh A ver, tranquilo Masi, venga, me la vengo por acá Voy a tomar una notch Por si las moscas Y allá que me voy Venga, allá que me voy Nanananana Vale, a ver Señor ¿Qué me quiere intentar hacer usted? O sea, mira Este señor me la quiere intentar liar ¡Hombre, my friend! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós, amigo! Pues nada A mí no entender nada Pero Masi A consiguen a esta primera partida Así que nos vemos ahora En la segunda ¡Yeah, win de Masi! Estáis listos para otra partida más De Overpower Che Porque Yo sí Estamos ahora en el mapa de Tris Y como siempre Aquí full hierro Para comenzar esta partida Así podemos también conseguir Otras nuevas victorias Y no failear Porque al lado Hay un señor Steve Un poco malote Que me quiere dar amor Así que primero Antes que nada Voy a meterme aquí Entro no a ser que me disparen Una flechita con retroceso Y me vaya a la caca Enderpearl Vale, buenísima Ya puedo ir al medio Primero me voy a observar Por si las moscas Así no me tiran Así que vamos a ver Segundo cofre ¿Qué tenemos por acá? Arco con retroceso Madre mía Masi Qué suerte estás teniendo hoy Con los cofres Siempre Enderpearl Siempre Arco Manzanas de Notch El que venga a misla Va a pillar Lo que no está escrito Chaval Vale, a ver Podría hacer una cosa Y es ir al medio Venga, voy a ir al medio Bloques en mano Y ahora tapo por acá A ver, rápidamente Masi Intenta pillar un Enderpearl Porque si no Va a ser imposible salir de aquí Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Vale Pero antes que nada Esto ya está tapadito Así que ahora estoy sano Y salvo Ender Enderpearl En el primer cofre Venga, me las voy Venga, ¿por qué no? Y ese señor también Katapuchipum Venga, hasta luego señor Otra Enderpearl Para más Y venga ¿Quién quiere más cositas? Venga, que me lo diga Que yo se las doy A ver Más flechitas Solo me falta Un peto de diamante Madre mía Me estoy dopando Cosas finas en esta partida Esto fuera Esto fuera A ver Ahora me voy a organizar El inventario Pero quiero ver Qué cosas más tengo por acá Madre mía En serio En esta partida Voy súper súper OP A ver Botas Botas estas Vale El casco el bueno De protección 3 Para mí Y el peto El que hay Vale, perfecto Madre mía Tengo dos Enderpearl Tengo cinco manzanas de notch Lo único que me falta Es un pico A ver, hay comida Pero quiero un pico de estos Aunque sea A ver Vale, ahí está A ver amigo A ver amigo No, tío Esas flechas se me han labeado Vale, bueno No pasa nada No pasa nada A ver Cofrete, ábrete, sésamo Vale, aquí está el super pico Aquí más bloques Esto por acá Vale, con cuidado Con cuidado ¿Quién me está disparando? ¿Quién osa dispararme? Vale, aquí el señor que está Ahí hay otro Ahí está el otro hombre Así que vamos a intentar Localizar a todos Para luego tirarles una Enderpearl Que tengo dos Así que a ver Venga ese hombre Ese hombre Mira, mira Ahí va A ver Ese señor hay que matarle Vale Ah, por ese hombre hay que ir A ver señor Esta fuera Vale Eh, he pillado la caca ¿O soy yo? ¡Ay, amigo! Vale Ese hombre ha pillado Y ahora me queda Aquel que está aquí Que está siendo como el puente más amplio Tendría que intentar tirarle Cuando vaya a hacerlo Porque es mi única oportunidad Así que tengo que estar atentos de ellos Vale, lo malo Que esto es de madera Y me la van a liar Venga, venga Ahí voy Ahí voy, eh Venga, vamos Ahí voy Vale, buenísima Enderpearl Toda, 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 toda Uy, espada con empuje Espada con empuje Espada con empuje Espada con empuje Pues arco con empuje Venga Ese señor es hacker Loco Que le estoy pegando, espérate, espérate Le estoy pegando con el arco, mira, mira, mira Mira, 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 mira ¡Uuuuh! ¿El arco es de poder? No, o sea ¿Por qué le estaba dando con el arco el retroceso? Y no se movía del sitio, que alguien me lo explique Por favor, vale, queda ese señor Y el otro está ahí adelante, bueno Queda ese señor solo, vale, vale, vale Vamos, Masi, tú puedes, chaval, venga Masi, esta partida es la tuya Esta partida tiene tu nombre, Masi ¡Oh yeah! Vale, a ver, señor Señor, ¿qué queda? Usted va a pillar Y voy a ganar esta partida, ¿por qué? Porque soy Masi Y Masi siempre gana Ahí va aquel señor, cuidado Vale, buenísima señor, hay que se asoma Hay que asoma la cabecita, uy, uy, uy A ver, con cuidado, con cuidado Masi Cuidado Masi, no te vais a caer ahora y te me mueras Vale, tranquilos, esta partida está Medio ganada, medio ganada porque ahora Lo único que voy a hacer es llegar hasta la isla De ese hombre, madre mía, Masi que se cae solo Vale, esto por aquí, esto así, vale, perfecto Vamos a ir ampliando Tengo que ir pasando de isla poco a poco y cuando menos Se lo espere, le voy a tirar un enderpearl En su cara y le voy a entrar por detrás Y le voy a matar, así que venga, a ver, compañero Por favor, compañero, por favor Gracias, compañero, por favor, gracias A ver, mmm Puedo intentar hacerlo de varias formas Una, mmm Que no me tire, dos, vale, vale, vale Ahí que voy, vale, avanzo otra isla más Y atentos, eh, atentos porque Cuando el tío se esconda, le voy a entrar, eh A ver, compañero, hola Vale, vale, con cuidado, con cuidado Masi A ver, ¿qué tengo para acá? Más manzanas de oro Vale, no puedo hacer prácticamente nada Entonces, lo que voy a hacer es venir por aquí abajo A ver, tranquilo, Masi Esto por ahí Vale, muy buena Ahí está, vale, perfecto Vamos por acá Nia, 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 nia Vale, perfecto Ay, el señor se ha movido de isla Vale, muy buena, muy buena Vamos, enderpearl Ahí está, muy buena Oh, te he venido por la espalda Te he venido por la espalda Y ganamos esta segunda partida Pues nada, platanitos Espero que te hagan muchísimo este vídeo Jugando con Overpower, che Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós Adiós